Música Será mejor, a que me olvide de ti, si ya no volverás, es por demás, a que me sigas mintiendo yo, no regresaré, será mejor, ya no creo en ti, siendo hermosa, no te imputó, arriesgarte así, hoy todo cayó Por culpa de tu engaño, para tener esta desilusión, me duermas, a mi que a ti, me costará mucho, mucho olvidarte Música 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 Por culpa de tu engaño, para tener esta desilusión, me duermas, a mi que a ti, me costará mucho, mucho olvidarte Música 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 Música